¿Qué tal? Soy Diego Juárez, trabajo en Core hace unos cuantos años y hoy les voy a mostrar una pequeña técnica de explotación en Ring Zero en Windows que básicamente la encontré por ahí, en In The Wild. Me pareció interesante para comentarla, no vi mucho al respecto. Pese a que hay mucha información sobre explotación de Windows en Ring Zero, no hay, particularmente de esta técnica, no había visto nada hasta el momento. Así que vamos a empezar con esto. Bueno, esto no anda. Bueno, básicamente laburo desde el 2002 en Core, haciendo exploits. Y respecto a tema en particular de explotación de Windows en Ring Zero, tenemos varias charlas anteriores muy conocidas. En particular, la que más se acerca a este tema es una que habla de esta técnica que se llama Windows Kernel Exploitation, This Time the Phone Hunt You Down in 4 Bytes, The King Team, que explica, entre otras cosas, explica a grandes rasgos esta misma técnica. Y después algo más genérico, por ejemplo, I got 99 problems, but a kernel pointer in 1, de Alex Ionescu. También muy relevante a esto porque habla sobre Shared Sections del subsistema de Win32, que, digamos, objetos que se sharean entre kernel y user. Y también relacionado con esto, una charla de Sosar Cerrudo, Easy Local Windows Kernel Exploitation. Bueno, como les comentaba, esta técnica no la inventé yo, sino que la encontré in the wild. Me pareció, o sea, al principio no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando. Me picó la intriga y quise entenderlo más a fondo. Y una vez que lo entendí, me di cuenta de que esta misma técnica se podría haber usado en cientos y cientos de exploits, prácticamente, creo yo, desde Windows 2000. No hay nada particular de lo que hago acá que sea nuevo, o sea, aplica tanto a Windows 10 como, creo yo, que hasta Windows 2000. Básicamente, todos los que tienen la parte de GDI en ring cero. Bien. Bueno, lo que vemos acá es una estructura, en realidad es una tabla que está shareada en user y kernel, que podemos encontrar un puntero a ella en la PEB. El nombre que tiene en la PEB es GDI Shared Handle Table. En Win32K lo vamos a encontrar como gp-ent-hm-gr. Y, bueno, lo que les voy a contar es la estructura de los datos que nos vamos a encontrar en esa tabla. Básicamente, la estructura de datos, en 64 bits estamos hablando, es 18 bytes en hexa, y tiene un puntero a una dirección de kernel, que es donde está el objeto real, process ID y demás flags. Tenemos, bueno, process ID, el tipo de objeto de GDI, y un user address que no lo he visto usado, este campo. Lo interesante de esto es que simplemente sabiendo el handle del objeto de GDI, es decir, si creamos un bitmap, una font, una región, cualquier cosa, sabiendo el handle... ¿Quién es eso? Dale. Muchas gracias. ¿No me vas a decir qué es? Es Boca. Toma. Nunca le pregunto a Boca. Seguid con lo que es. ¡Bien! Bien, les comentaba, conociendo simplemente el handle del objeto GDI, podemos saber el offset dentro de esa tabla de la GDI Shared Handle Table. De esta manera, agarramos la parte baja, la multiplicamos por el size del tamaño de la estructura, que es 18, y le sumamos el abeisales de la GDI Shared Handle Table. Eso nos va a dar el offset exacto donde está nuestro objeto GDI, del cual solo sabíamos el handle. Todo esto es elegible desde User Mode. O sea, está en la P, el puntero es en User Mode, está shareado. Así que solo conociendo el handle podemos saber una dirección de User Mode que nos tira esta estructura. Bien. Acá vemos, o sea, los primeros 8 bytes serían acá porque es 64 bits. Esto que está acá es la dirección del objeto en kernel. En este caso es un bitmap. Bien. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar en esa dirección de kernel? Bueno, otras dos estructuras, en realidad, todos los objetos de GDI tienen el Base Object, que es una estructurita de 18 bytes en hexa. Y seguido, inmediatamente, viene una estructura específica para el objeto en cuestión. Es decir, hay una distinta para bitmaps, una para regiones, fonts, demás. En particular, lo que nos interesa a nosotros para esta técnica es la de bitmaps, que se llama Surf Object, que tiene varios campos, de los cuales el que más nos interesa es ese que se llama PBSCAN0. Partiendo de, sabiendo, digamos, el Base Adler de nuestro objeto en kernel, podemos saber específicamente cuál es el offset de este campo. Esto no varía. ¿Está bien? Y es interesante porque este es un campo donde, básicamente, donde van a actuar, donde van a operar las funciones de GDI como setBitmapBits o getBitmapBits, entre otras. PBSCAN0, yo asumo por el nombre que es un puntero al scanline0 del bitmap. Si uno va y se fija qué es lo que hay ahí, está la primera línea de pixels. Bien. ¿Por qué es interesante esto? Bueno, porque controlando un solo puntero, ese puntero, el de PBSCAN0, y operando sobre nuestro handle de bitmap, podemos escribir y leer cualquier dirección de memoria que queramos. El puntero está en kernel, por lo cual deberíamos usar una vulnerabilidad de ring0 para escribirlo, ¿no? Pero es un solo puntero que hay que escribir, y nos da el equivalente a memcopy. ¿Está bien? De cualquier virtual address, de user o de kernel. Simplemente haciendo getBitmapBits o setBitmapBits. Entonces, la estrategia para usar esto, básicamente todo esto anda, incluso en Log Integrity no hay ningún chequeo de nada acá, porque lo que requiere es una vulnerabilidad de ring0 para pisar un solo puntero de kernel. Bien, ¿cómo haríamos para usar esta técnica? Bueno, yo la estrategia que usé fue usar dos bitmaps. Hay otras maneras. Y básicamente, creamos dos bitmaps. Yo le llamo a uno manager, a otro worker. Usamos esos handles que nos da CreateBitmap para lookapear la GDI-Cell, que es, digamos, su entry en la tabla de GDI, que, como contaba antes, sacamos el puntero de la PEV. Acá hay más o menos algo de pseudocódigo. Ven que acá le saco la parte alta al handle, le sumo la base address, y le multiplico la parte baja del handle por el size of GDI-Cell, que es 18. Eso nos va a dar, bueno, el address o el offset de PManagerPBSCAN, que, digamos, sería el PBSCAN, el address en kernel del miembro de SurfObject, que nos interesa, ¿no? Bien, vamos a necesitar sacar esto dos veces. Es decir, una para el manager y otra para el worker. Y una vez que tenemos esas dos direcciones, la idea es pisar con la dirección del worker la dirección del PBSCAN del manager. Es decir, vamos a hacer set bitmap bits sobre el manager para que nos pise ese mismo miembro de la estructura de otro bitmap. De esa manera no perdemos la capacidad de abusar esto. Y entonces no es que lo podemos usar una sola vez con un solo write de una vulnerabilidad en ring cero. Con un solo write lo podemos usar infinitas veces. Acá más o menos está diagramado cómo sería. Creamos los dos bitmaps. Cada uno nos da un handle. Obteniendo ese handle, podemos leer o calcular el SurfaceObject. Si nos vamos al SurfaceObject, vemos que... Perdón. Al revés. Con esto sacamos la GDICEL. Con la GDICEL leemos y vemos que tiene un address de kernel. Ese address sería el SurfaceObject. Acá vemos que tiene el mismo handle. Estos son... Lo que ven en negro... Estos dos cuadros de acá son lo que hay en kernel. ¿Está bien? Más o menos está un poco interpretado. Por ejemplo, este bitmap tiene 64 por 64. Y este tiene 63 por 64 en hexa. Y bueno, como les contaba antes, lo que nos interesa es PBSCAN 0, que acá ven que tiene un puntero a kernel. Bien, encontrando este solo puntero, estaría hecho nuestro laburo. Acá tenemos... Con el kernel address sacamos el SurfaceObject. De ahí sacamos el offset a PBSCAN 0. Acá tenemos para los dos bitmaps, el manager y el worker, qué address sería. Y la técnica es simplemente poner la dirección esta, que es el PBSCAN 0 del worker, ponerla como PBSCAN 0 del manager. Ahí está modificada. Esto sería nuestro... Nuestro bug en ring 0 que explotamos. Lo único que pisamos sería esto. Y una vez que tenemos esto, hacemos set bitmap bits sobre el manager. Y nos va a pisar la PBSCAN 0 del worker. Es como... Yo lo pienso como si operar sobre managers fuera como setear un address register y operar sobre worker sería como leer o escribir de ese address register. Por ejemplo, acá vemos que en el worker, una vez que ya pisamos y pusimos la dirección que nosotros queremos acá, hacemos get bitmap bits y leemos lo que haya en esa dirección. Hay que tener cierto cuidado con los bordes, con el tamaño de los bitmaps, con la dirección que ponés acá, porque si ponés una dirección inválida y tratás de leer, va a blue screenar. Y bueno, eso es básicamente la técnica. Es decir, con un solo write, logramos funcionalidad tipo memcopy de cualquier virtual address. Y esto me trae a lo siguiente, que es Tools of the Trade. Hace muchos años había una extensión de WinDVG para ver todo este tipo de objetos de GDI. Y era bastante útil, pero desapareció como en XP. Desde entonces no sé de ninguna otra tool que sirva exactamente para esto. Así que me programé un par de tools. Una es una extensión de WinDVG, que es esta GDI Object Dump. Y esto genera dumps con toda la tabla de GDI, con todos los objetos que tiene adentro. Y la otra tool es una que se llama GDI Object View, que levanta esos dumps y los muestra de una manera así gráfica y permite filtrar, o sea, por handle, por pid, por tipo de objeto y demás. Bueno, les voy a hacer una demo de esta técnica que vamos a agarrar una aplicación que está corriendo como low integrity. Y pisando solamente ese puntero la vamos a hacer elevar a System. Vamos a cerrar esto. Bueno, lo tengo parado. Esta es mi aplicación de demostración. Vemos que acá tengo User Panoramics, dos handles. Está corriendo en low integrity, pero está parado en el debugger, así que no les puedo mostrar. Pero lo que les voy a mostrar es GDI Object Dump. Está cargado. Está cargado. Está cargado. Está cargado. Está cargado. le voy a pedir que me mostre solo los bitmaps acá tengo uno de 64 como ven, tengo un bug en la parte que dibuja bueno, acá tengo uno de 64 y uno de 63 yo sé que el de 64 es el que voy a usar como manager y el de 63 por 64 es el que voy a usar como worker entonces mi tarea es poner en pkerneladres del manager más 50 esto sería lo que tendríamos que hacer con nuestra vulnerabilidad le voy a poner la dirección del worker más 50 que es el offset de pvscan 0 listo, si ahora le doy f5 esto debería elevar a system por atrás nice, les voy a mostrar que es de verdad porque si no podría ser un print frenó el debugger y a ver demo.exe demo.exe system muy bien bueno, ¿alguna pregunta? allá abuso hola ¿qué tal? ¿cómo estás? dos preguntas primero ¿cómo hiciste para elevar a system? si cambiaste solamente el puntero ¿tenes alguna sheik o hiciste algo? no, 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 usando solamente la técnica es decir, como hice, les voy a mostrar si quieren puedo devagar un poquito, ¿hay tiempo? quedan 5 minutos bueno puedo devagar un poquito la demo para mostrarles lo que hice pero lo que hice fue sacar la base de ntkernel de ahí resolver un un símbolo que se llama ps system initial process initial system process que ese tiene un puntero al proceso system al e-process de system una vez que tengo eso recorro la lista de active link la recorro para un lado y o sea eso me va a dar el e-process de mi proceso demo teniendo esas dos cosas puedo sacar puedo ir hasta el token de system leerlo con get bitmap bits y setearlo en mi proceso con set bitmap bits está bien, así que usaste la primitiva para elevar claro, exactamente perfecto y la otra pregunta es ¿cómo encontraste esto en the while? ¿cómo obtenes la...? sinceramente lo vi en un exploit de una vulnerabilidad más o menos de mitad de año de fonts en windows pero ¿cómo capturaron el sample? ¿tienen alguna infraestructura o algo? no, no, no me llegó a mis manos no podría decirte nada más bueno, muchas gracias felicitaciones de nada ¿alguna otra pregunta? ¿una pregunta más? gritenme gritenme porque no los veo muy bien ¿no? bueno, gracias Diego ¿no? aplausos aplausos gracias 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 gracias